Hoy es 17 de junio y se conmemora el Día del Paso a la Inmortalidad del General Martín de Güemes. En 1815 fue elegido como gobernador de Salta. Organizó su propio ejército con gauchos salteños, a quienes lo llamaban los infernales, que fueron conocidos por su destreza en el tiro de lazo a la carrera y los ataques sorpresivos a las tropas enemigas. Con ellos logró resistir seis invasiones realistas en la frontera norte del país. En 1999 se declaró el 17 de junio como Día Nacional de la Libertad Latinoamericana, en conmemoración del fallecimiento de Güemes. En el 2016 la fecha fue incorporada al listado de feriados nacionales. Gracias por ver el video.